Hola amigos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Pagasito Riverino. Hago este video dando un recorrido aquí en el Zócalo, ahorita en situación de la pandemia. Como es un lugar público, con mis cubrebocas, mis lentes, bien protegido. Así es, vamos a adentrarnos también al mercado. Y todo lo que hay en el país. Y el primer te saluda, así que sí, jajaja. Pero checa toda la grabación. Uno. Así es, amigos, empezamos el recorrido. Vamos caminando. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Lato y bandera de México, qué chulada. Estamos en el museo de Chimelo, Yautepec. Lo que antes era el, la esplanada municipal, el ayuntamiento. Bueno. Aquí estamos, amigos. Lo que antes era la esplanada municipal. Aquí se organizan eventos, ya sea el concurso de Yautepec. Todo lo que es turístico, más que nada artístico. Yautepec tiene talento y muchas cosas más. Pero ahorita, por la pandemia, no se ha realizado. Ya tiene, ya va a ser el año que no se fue esto. Porque cuídense, la verdad, esto no es una broma. No es un juego, no es plan del gobierno. Sí existe. Ahorita van a ver cositas que les va a interesar, que no sabían o que no conocían. Y después les doy este video. No, así es, amiguitos. Vamos a adentrarnos en lo que es el mercado, centenarlo. No teman, porque hay muchos que entran temerosos, que por el miedo de que el virus. La verdad sí, hay que tener miedo. No tener miedo. Hay que estar pensando un poquito, porque no vamos a tener esa enfermedad. No hay nadie más, teniendo, como ya estoy disfrazado, aunque te digan que eres astronauta, lo que te digan. Así es, vamos a adentrarnos. Uno. Así es, amiguitos, acompáñenme, adentrándolos aquí, al mercado centenado y a Ucatec, Moreno. Vamos terminando, después de copuzán a distancia. La verdad, estamos intentando el protocolo de salud de boca, por protección, si es posible. Vamos. Entrarnos. El sector de la temperatura, por favor. Sigue adelante para llegar a la frente. Sí. Es decir, es la chica de que te damos, ahora me falta las negras. No hay nada, pero me neither. Mi cerveza, hace que darnos para allá. Es decir, vamos a adentrar el mar. Ay, meถé. Muy bien, me distinto. Bueno, seguimos aquí, amiguitos. Miren. Miren como está. Como estamos, amiguitos. todos con nuestros cubrebocas con sus debidos precauciones y su alcoholito al 100% o al 70% mínimo todos los más atacando más sin miedo, sin miedo a México miren todos con sus cubrebocas aquí está la barrotería Mari atendida por Leticia Kono Gutiérrez y Peralta atendidas por ellos vámonos adentrando seguimos adentrando más ya lo terminamos corte mercado sin cenar vámonos adentrando más aquí ven palitas arena charles aquí hay variedad de todo sin miedo al éxito atendida por ¿cómo se llama la taquería? porque me da la amiga ah, taquería atendida ¿por qué? por iris ¿iris qué? ¿cómo te llamas? iris ¿quieren mandar un saludito a mis amigos suscriptores de mi canal de YouTube? estamos a la banda parte de la taquería la amiga para Dani así es seguimos muchísimas gracias que payaso seguimos 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 también todo el mundo me conoce que soy payaso seguimos terminamos aquí en el estado centenario aquí así es vamos bueno amiguitos espero que les haya gustado este video y recuerda payasito riverín youtuber te saluda quiero mandar unos amigos a Marlene Cervantes Odette Zavala este la niño vlogs Miranda este crystal nutmeg a todos mis amigos suscriptores los mandos saludos y recuerda payasito riverín youtuber te saluda si pecito te saluda protégete porque es salubrida te saluda te saluda te saluda te saluda te saluda si pecito te saluda te saluda